¿Qué mendigo haces ahí arriba, Chapulín? Pues es Chapulín, ¿verdad? ¡Cántale, enseñamos, Espíritu! ¡Esa es la música de los Ávila, Santa Catarina Monterrey! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Allá por Santa Catarina Monterrey! ¡Vamos! ¡Al para el Benidías! ¡Sí, se le van a estar con Juárez! ¡Sí, se le van a estar con Juárez! ¡Sí, se le van a estar con Juárez! ¡Allá por Santa Catarina Monterrey! y 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 ¿Cuánto te guíe de esos suspiros, suspiros que se bañaste en el cielo? ¿Para que en este amor no me diga Dios? Sea bonito mi mamá, arriba del cielo, en esa tarde. Sea bonito mi mamá, arriba del cielo, en esa tarde. Sea bonito mi mamá, arriba del cielo, en esa tarde. Sea bonito mi mamá, arriba del cielo, en esa tarde. de mi corazón con todas las mujeres sueño contigo cuéntate mío traigo en sus suspiros suspiros que se me asiste ven este amor lo bendiga Dios ven este amor lo bendiga Dios sí señor y señor andamos sonando con abrazo grande para mis grandes amigos pero ya poniéndole sabor al canto y en esta tarde es de ser muy felipeo o de primer nivel viene Paco Juárez el de Santo Domingo hoy trabaja Toro Caminante de Rancho La Huerta vamos a verlo trabajar gracias hoy es ahora ya en el cajón ya lo sabes recuerdes competencia de repente si hay algún cambio hay que reportarlo ni más ni menos que ahora hay con tus amigos jueces será que al momento de las calificaciones no vaya a haber problema y no vaya a haber complicación también al momento de asignarse en la monta todo está listo vamos a ver Paco Juárez el de Santo Domingo hoy trabaja es de Toro Caminante estamos al pendiente todo listo ¡buena el cerrojo! abre la puerta que se ha ido a este abrazo aguante de palco hasta donde pueda y está sí señor por eso la llama no se salía en los jinetes a bordo se mantiene pues este valiente haz que buena tanda de romar que ya se aguantó los jinetes Paco Juárez por allá de Santo Domingo mucho cuidado el toro va a voltear cuidado amigo de a caballo hay manceta hacia la fin traccione las hojas hacia el frente ya tiraste la monta está buena esa trae punto me vamos un gran aplauso y nada mi señor no la no 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 no